Nava Vargas Leo Nava Vargas Leo Dice Sigue la frase Ahora todo está bien Porque traigo el Omnitrix X de X de X de La neta no me acuerdo, LOL Ahora todo está bien Porque traigo el Omnitrix La neta no me acuerdo What the fuck? O sea, son estos memes donde reemplazas esas frases que suceden en un anime Y luego lo intentas hacer en una conversación de Whatsapp A ver si te sale y luego lo reemplazas Chicas Tengo una pregunta ¿Dije el nombre de la anterior meme? Creo que no No ¿Por qué no lo dices? Alguien que encierra a Miley Es Miley Nayeli Miley Es Miley Sandía Con un demonio Ay Espérate El meme El nombre del chico Ay Sí El nombre del chico del anterior meme es Aida Nevas Llave Calcina ¿Por qué siempre te olvidas de decir los nombres? Miley será castigada El día no tomará su dulce Disculpenos chicos Ella tiene una mala memoria Y eso que está programada para recordarlo Exactamente Tiene una mala memoria Vamos al siguiente Ok, dice Sebastián Castillo ¿Esa toca? Oigan Fue un pequeño fallo Es como un glitch Sebastián Castillo Fue la última encercada Sebastián Castillo Sebastián Castillo dice Cuando te mueres Cuando te mueres Y tu familia solo tiene fotos tuyas Con filtro de Snapchat Hola Ay, por lo menos tienes fotos Yo ni una foto con Snapchat tengo Yo ni Snapchat tengo ¿Qué es Snapchat? ¿Qué es Snapchat? O sea, ya pasó de moda hace años No sé Creo que eso se usaba más en Estados Unidos Que acá Bueno, no sé La verdad Sí No, sí Sí hubo un tiempo ¿Sabes? Cuando salían estos Este filtro de hacerte más joven No más viejo Creo que era en Snapchat Ay, toda la gente lo descargó Y luego lo volvió a desinstalar ¿Solamente sirvió para eso? Sí Yo creo que Fue como algo demasiado pasajero La gente se veía Luego decía Oh, qué bonito Y adiós ¿Quién te necesita Snapchat? Sebastián Castillo ¿Sigues usando Snapchat? Usa internet de Flores, seguro Es una buena pregunta El siguiente ¿El siguiente? El siguiente meme Está bien A ver, leeré Oh, ya Sí, léelo tú A ver A ver Es de José Uciel Flores Escobar Dice, ojalá aparezca en el video Ya estás apareciendo Así que alégrate Aléjase Dice, en el regreso a clases Hay dos tipos de niños Yo era el como el niño de atrás Y hay un pobre niño tirado en el suelo Ni siquiera me hubiera dado cuenta Del niño de atrás Yo creo que Si no, de hecho, yo prácticamente Soy la niña de ahí No me importa nada ¿Ya asumes tu triste destino? ¿Para qué quieres? Lita Si ven a la niña No se ve como que tan feliz Como que Es una sonrisa forzada Ajá Ok, yo leo el siguiente Yo el siguiente Yo el siguiente Esa Ok Tú, déjala que lea Ok, vamos ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? Ya no entendí ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Ah! ¡Sandía! ¡Sandía! La dueña de sus pesadillas ¡Miley! Ok, ya voy Jesús Muñoz Lugo dice Hola Vengo a recordar De que este año Es viciesto En vez de tener Treinta y cinco di Treinta Trecientos sesenta y cinco días Tiene trescientos sesenta y seis Así que tienes Un día extra De seguir Dígalo ¿Qué? ¿Qué? Oigan, eso fue peor Te pasas Alguien que lo censure Por favor Aquí es cuando Nos censuran Por favor ¡Ay, demonios! Es demasiado tarde Yo no prometo nada Pero Ok, yo voy al siguiente Bien Lole Es Es Alechis García Dice Mamá se me quemaron Los frijoles Y la casa Lo más bonito De este meme Es chato Ay, sí ¿Y alguien de acá Sabe cocinar? Yo sé hacer fideos Fideos con salsa Yo sé hacer panqueques En realidad a mí no me gusta cocinar Yo también sé hacer fideos Yo también sé hacer fideos Y se los conoce como maruchan Uy, qué práctico Yo he cocinado Yo he cocinado Pero no es algo que me guste Yo nomás hago panqueques Paso Sí, deberías cocinarnos Así que Perdón Si quieren morir Entonces Yo leo el siguiente Yo leo el siguiente A ver, dice Juan Fernando Plazas Rojas Dice Mis padres son así El anime es satánico No más monitas chinas ¿Entiendes? Y yo tipo Y luego otra vez Yo cuando tenga hijos Mira, pero Mi camino ninja Es enseñarte Todo lo que sé Y no le digas nada A tu jefa ¿Vale? Ok 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 No lo esculpo No lo esculpo Es decir Ni siquiera es que tengamos hijos Así que supongo que jamás Podremos hacerlo ¿Qué es sad? ¿Por qué todo se puso muy sad? El siguiente creo que es más sad Yo lo leo, yo lo leo Era para ambientar Ok Porque me encantan los gatitos Hay un pobre y triste gato Con un vaso de ¿Qué será? Cerveza, licor Yo, mi corazón vacío Y memes de gatos Jesús Muñoz, luco Jesús Muñoz, luco Besitos No te sientas triste Estamos para llenar tu corazón Pero Sí Miren Violeta Él sigue con otro Violeta te ama, Jesús ¿Qué? Ok Quédale ¿Qué? Oh, cute Violeta, ¿por qué amas a Jesús Si no me amas a mí? Me siento estafada Ay, por favor ¿Qué? Aurora 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 Aquí estoy Aurora Mande, mande Te amo Te amo Yo dije que me amaba Es imposible no amarme Ok, olvidemos lo que dije Sigamos La constante sensación de que la gente se ríe de mí en secreto Yo caminando por la calle Yo creo que esto en general No me sucede Porque si me miraran Sería como Oh, por supuesto que me miran Soy una hueita Exacto Ok ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? Creo que Lila ha desaparecido Y Mieli debe estar Haciendo cosas de Mieli Ya, yo leo el siguiente Oye Eso es ofensivo Ya, yo leo el que viene A ver De Nava Vargas Leo Dice La comida cae al piso Yo la recojo a los 4.97 segundos Y la bacteria Eso es en serio Es como que Eso creo que no es en serio Los segundos claves Eso dejo no va a ser en serio Si yo siempre lo hago Es un intervalo de tiempo En el cual tu comida Puede estar a salvo De cualquier enfermedad y bacteria ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Quiero ver dónde lo respalda No lo sé Es decir Un científico debe haber por ahí Pero piensa ¿Realmente dejarías Botado un trozo de chocolate? Yo no No importa si han pasado días O 20 segundos Ese chocolate no puede quedar En el piso Igual De todas formas No morimos Así que Blanco hay fuso Oh Acabo de leer Somos inmunes Acabo de leer Que dicen que los científicos Confirman la regla De los 20 segundos Tienen razón ¿Ah? Está confirmado Sí Vaya, vaya Cada día se aprende algo nuevo Cada día me hago Más lista Ya que aprendimos Y ustedes hacen más lista Sigamos el siguiente meme Y lo voy a leer yo ¿Qué dice? Demetrio Chapuse Demetrio Chapuse Suena como un restaurante Demetrio Dice Amor Demetrio Chapuse En un chat de Whatsapp Amor Ok, es la novia En el chat de Whatsapp Le escribe la novia Con tres caritas De enojados Y dice Amor ¿Sigues molesta? Yo no estaba tan borracho ¿Cómo que no, idiota? Mataste a mi tortuga Diciendo Soy Mario Bros Lo que es raro Hay algo sospechoso En este chat ¿No creen que es raro Que solamente Hayan hablado solamente eso? ¿No tienes más conversación? ¿Qué clase de novios son? Es muy extraño Son novios fake Son novios Son novios falsos El meme nos miente De hecho De hecho Solo es para el meme ¿Quién lee el otro? Está bien Lo leeré yo Yo quiero leer ¿Quién es el siguiente meme? Bien Y este es de Ricky Esquilosa Argentino doblará Mufasa En Remei del Rey León Y aquí dice Che Simba ¿Acaso sos pelotudo? La tierra le creó Dios Y sabes que eres Dios El Diego Papá Debo decir De hecho eso está bueno Eso está bueno Eso está bueno A ver ¿Quién lee el siguiente? Yo el siguiente Ok Ah, no, perdón Miley Miley Ay, es Miley Es una buena forma de llamarla Es Mieli Sí Se enoja Por eso me gusta Es Mieli Ok, Mieli Dale Ok Ay ¿Qué te pasa? Yo no quiero Porque es así Yo no quiero Estoy haciendo su berrinche Porque ustedes me dicen Miley Y soy Mieli Ok, Mieli ¿Cómo es Miley? Te voy a decir Miley Ah, ¿ves? Así de bonitas se escuchan Gracias Aquí voy Alexis García Pasa su meme Que dice Otros gatos Salen a cazar Mi gato No hay 3, 10 pesos No 3, 10 varos Que me deprecen Para unas piscas Mi gato totalmente Ay, qué lindo Qué gatito bonito Nada más tierno que los gatitos Yo realmente quiero adoptar un gato Yo sí tengo un gato ¿Quién me regala su gato? Yo también Yo tengo un gato Y se llama Sugar Es un gato blanquito Muy bonito Me encantan este gato Mi gata se llama Sassy Y tiene ya 8 años Y es pura y casta Varios gatos la vienen a buscar Pero ella no les hace caso Sí, claro Yo tenía una gata Pero ella murió Así que ahora estoy sola Como La gente sola ¿Por qué? ¿Por qué se puso triste otra vez? Íbamos bien Guay Si me da permiso Iré a llorar Con permiso Ay, no Vuelve Bien que sigue leyendo el siguiente Ok Let's go, girls Yo leo el siguiente Ya ¿Qué leo el siguiente? Ok, es un chat Es un chat de Whatsapp Otra vez ¿Qué razas son, güey? Ok Le reenvía Le reenvía una foto Una foto de un estado De los perritos de Almata Y dice ¿Qué razas son, güey? ¿Qué razas son, güey? Una es de Almata Y él responde Y otro También ¿Y qué son? ¿Macho o hembra? Uno es macho ¿Y el otro? También Uuuu Ptm Imbécil ¿Por qué no me dices Si los dos son iguales? Porque uno es mío, güey ¿Y el otro? También Güey El chavo del ocho ¿Qué onda con el güey? Suena bien Suena bien decirlo ¿Qué raza, güey? ¿Qué raza, güey? ¿Esto no es como una parodia a una escena de El Chavo del ocho? Yo creo que sí Estoy segura de haberlo visto en algún momento Por cierto, el güey ¿De dónde nace? ¿De México? ¿De México? ¿Qué raza, güey? Pues sí, güey Imagino que sí ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? Ok, güey Sí, güey Pues sí, güey Son bien chidos Son bien chidos No manches Ok Bien, bien El siguiente Meme Chale Está bien Que lo lea a mí Yo ¿Quién lee? Ay, este me encanta Alexis García Again dice Cuando estás jodeando con tu compa Perrres 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 Esa es pasión Ay, no Ok Cuando estás jodeando con tus compas Pero resulta que uno sí es gay Suelta mi espada Eso está bueno Eso está muy bueno Al menos aquí Mucha ya hoy por aquí Al menos aquí tenemos un frame decente de Ranatsu no Taizai Alexis García, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado? Basado en experiencias personales ¿Por qué no nos cuentan tus experiencias? Ok, yo leo Yo leo el siguiente Mati-Mai dice Cuando en tu cumpleaños Ay, ya leí mal Cuando es tu cumpleaños Y tus compas son pobres Pero de buenas intenciones Trajimos un melón Todos los compramos Uno grande Mi neta Amo ese anime Sí Me encanta ese anime Me encanta Boku no Hero O no se voy a decir De Es hermosa Es Me encanta Eva Kodeko De conquistar al mundo Ay, no Todo mens Me encanta Todo rico Todo mens De hecho podemos 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 hacer un video Comentando O haciendo algún tipo De resina de anime Tienen que darle like al video Para que podamos hacer Este tipo de cosas ¿Se imaginan? Sería muy divertido Exacto Realmente la idea Reacciones 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 a capítulos de anime Pero no lo podemos hacer También vayan a las cuentas De Twitter Y comenten No lo podemos hacer No lo podemos hacer Si es que no dan like al video O si no siguen En nuestra cuenta personal Así que No sé Depende de ustedes Chicos Así que vamos al siguiente El siguiente Que no lee Ay, es de Yoyos No Vamos Mi Es que esto no se puede decir Es que es muy visual Ok Está genial Bueno, creo que ya De frente se entiende Así que por sí Para las que Pues sí Con ustedes Si hay Coca-Cola Claro ¿Qué prefieren? ¿La Pepsi o la Coca-Cola? Yo prefiero la Coca-Cola Coca-Cola Obvio Coca-Cola Coca-Cola A mí la Pepsi Sí Fuera del grupo Obvio Coca-Cola Fuera de aquí Quería sentirme Única y detergente Aquí no queremos Gente que tome Pepsi ¿Por qué? Oh my God No, de hecho Creo que la Coca-Cola Se me hacía un poco Más insípida No sé Siento que la Pepsi Tenía un poquito más de azúcar Y me gustaba Que tenga más azúcar Bueno Sí La Pepsi es insípida Sinceramente Me gustan ambas Así que No me quejo demasiado Sí Vamos al siguiente Matías Chacon Cuando te mandaron Por las tortillas Hace 30 años Y todavía no regresas Esas maquinitas Eran muy famosas Dame muchos de esas Yo creo que Me encanta Porque el caballero Está muy feliz jugando Y amo cuando la gente Se divierte El siguiente El siguiente Y dice Me dieron 82 mil Pesos de utilidades ¿Dónde debería? ¿Dónde está bien invertir? Y le responden 82 mil chicles De un dólar Y los vendes A dos dólares Qué buen negocio Qué buen negocio Mentalidad de mexicano Hay muchos fans De México De hecho ¿Sí? Hay muchos fans De México Oigan Creo que era Peso mexicano Sí Me dieron 82 mil ¿Cuántos son 82 mil pesos? Ay no mames No me pregunten Si lo son así No tengo ni idea 82 mil Creo que vendrían siendo Como Eh 7 mil dólares Eh No sé No lo sé Sigamos en la siguiente No pensemos mucho Vamos a rompernos Espérense Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ay Espérenme Amé Amé Está buscando en Google Espérenme Torime Miren Lo que Vendrían siendo 82 mil pesos Mexicanos Vendrían siendo Según Usan Google No sé Si estoy bien Vendrían siendo 4 mil 394 dólares 4 con 3 Con 3 ¿Verdad? Ajá Eso te alcanza Para un viaje a Japón Por dos semanas Sí Aquí Sí Ajá Prácticamente Interesante Hemos aprendido otra cosa Yo lo gastaría en eso Yo el siguiente Ok Ah Miley No, no, no Ya, ya Perdón Es Miley Yo no quiero nada Ya sigue Ya casi acabamos Por favor Ok Ok Solo porque el público Lo pide Ay No lo piden ¿En serio? ¿Vas a hablar? Qué malas En serio Ya encierran a esta niña Ok Ya voy Ya voy Ay Por favor Rapidito Rapidito Y sigo esperando Apúrese 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 Mi novia Mi novia Mi familia Diciéndome que quite mi foto De perfil de mona China Yo Ok Vamos al siguiente Ay Ay por favor Es el último Ay de lo que estábamos hablando Señores Ok Dice Rodrigo Ay por favor Rodrigo David O Rodrigo David Rodrigo David Dice Él se ampudo 2020 Eh Rodrigo David Los memes de Elsa No estaban tan graciosos En realidad Así que Están vetados en nuestro canal Los memes de Elsa Sí Esta reacción es genuina Y natural Así que Pues no Los memes de Elsa Señores Se supone que teníamos que cerrar Con brocha de oro Y mira lo que nos dan Y ahora ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cerramos con brocha de oro? Con nuestra presencia Basta Obviamente Cantando una canción No parece buena idea ¿No? ¿Qué canción? Ay Me tomaron en cuenta Ay Se está muriendo Saben que mejor despidámonos Chicos Muchas gracias Sus memes Estuvieron muy bonitos Bueno En el zancudo no Pero igual Los demás sí estuvieron muy bonitos Así que Muchas gracias Así que No se olviden de darle like Yo soy Violeta Y gracias Por estar en nuestro canal Y ser parte de Coloratura Yo soy Lila Y espero que llamen A todos sus amigos Para que se suscriban Al canal Y que pronto Podamos ser No sé 50 mil Y luego 100 mil Y luego un millón Y que nos den Una placa de YouTube Y ya Así que Muchas gracias Por ver este video Y nada Los quiero mucho Tú ¿Sí? ¿Quién sigue? Tú Ay no No quiero Ay por Dios No no Yo no quiero ¿Alguien quiere a esta niña? ¿Alguien quiere a esta niña? No Yo no me quiero No vas a hacer caso Despídete ahora Miley Cyrus No no quiero Hazme caso Ay por favor Miley Cyrus Hazle caso a tus mayores Hazme Vamos Miley Debes despedirte Ok Bueno Esto fue Coloratura Y por favor Suscríbanse Y díganle a las demás Personas que nos vean Somos las waifus Que ustedes necesitan Exacto Aunque yo soy la que más Necesitan ¿Empezaste otra vez? Eso no sé si sea tan cierto Pero Aún así Háganle caso Tiene mucha sabiduría Ajá Sigannos en nuestras redes sociales Siempre estamos pendientes de ustedes ahí Y pues los amamos Bien entonces Adiós a todos Yo soy Aurora Y Este ha sido el final del video Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Yo estaré Haciéndole algunos dibujos Así que pueden pasar siempre que quieran Ajá Este ha sido Coloratura chicos Gracias por estar aquí con nosotros Siempre y darnos like Y sus comentarios ¡Los amamos! Leemos todos sus comentarios Así que Disculpen a Miley ¡Es Miley! Todas Tus barrichas Y que haya sido la última en salir No quiere decir que me tengan que tratar así Chicos En verdad intento controlarlas a todos Así que Gracias Mamá Mamá Violeta Dice Que es la jefa Gracias mamá Las quiero Bye Te amo Yo igual te amo Adiós Adiós Chao chicos Adiós Bye bye Besitos Lean cómics Adiós ¡Suscríbete!